Hablamos con Pablo Franco, director técnico de toda la Rioja, ¿no? De Consejo Regulador, fíjate, qué cata más bonita hemos tenido hoy, Pablo. Bien, pues a mí me toca tener la responsabilidad de certificar el producto, ¿no? De garantizar el origen de los vinos con denominación de origen calificada a Rioja y especialmente eso, ¿no? Buscar la diferenciación y garantizar que tenemos un producto con origen Rioja. Es una tarea bastante difícil tu trabajo porque además tenéis una gran variedad. Ahora ya incluso has presentado los blancos, los rosados, algo que era poco conocido además, ¿no? Sí, es cierto. Quizás a Rioja se le conoce más por sus vinos tintos y se les conoce más por los vinos de estilo Rioja, ¿no? Cuando definimos vino estilo de Rioja estamos hablando de un vino crianza de Rioja, estamos hablando de un vino reserva, de un vino gran reserva, pero quizás las grandes novedades puedan ser los vinos blancos, pueden ser los vinos rosados, pero muy especialmente atendemos a esa diferenciación por el origen del producto, ¿no? Atendemos por el origen de vinos de zona, vinos de municipio y vinos de viñedo singular, ¿no? Esa cosa más especial y única que nos atrevemos a comunicar ahora mismo aportando esa información desde una diferenciación de esos vinos de estilo y esa diferenciación de los vinos basados en su origen diferenciador, ¿no? Fíjate que una de las preguntas es siempre, ¿no? Cómo tú te apasionas por los vinos, pero como tú has dicho ya aquí en tu presentación, que en tu bautizo ya hubo vino de la Rioja, pues yo creo que la pregunta está casi de más. Pero dime, dime, dime. Correcto, ¿no? Esto es decir, oye, yo me enamoraba a primera vista, ¿no? Al final, yo cuando digo que en mi bautizo había vinos de Rioja, ciertamente es en el apoyo a la historia que tienen los vinos de Rioja y muy especialmente a esa tradición y la evolución que constantemente nos están presentando. Estamos hablando hoy de decir, oye, Rioja tiene ese vino de estilo, esa crianza, esa reserva que conocemos todos, pero ¿con qué me puede enamorar Rioja a día de hoy, no? Pero Rioja te va a enamorar aportándote más información sobre cuál es el origen de esa uva y cómo podemos definir un vino de zona, cómo podemos definir un vino de un municipio, un vino de un pueblo, que podemos identificar un vino de qué pueblo es. Eso ahora mismo, desde el año, quizás desde el año 98, Rioja ya lo tenía definido, pero comercialmente no ha tenido un interés hasta recientemente poco, los dos últimos años, ¿no? Con lo cual, ahora mismo estamos, con ese amor mío de niño, sacándola a relucir ahora mismo, ¿no? Bueno, habría dado datos muy curiosos, hemos aprendido un poco más de lo que ya sabíamos y es, bueno, pues la valoración, ¿no? De hacer estos vinos jóvenes y lo complicado también que, ¿no? Y el equipo que tiene que haber detrás para conseguir todo esto. Claro, desde luego aquí todo parte de una viña, parte de unos viticultores, un concepto que tiene un bodeguero, un enólogo, de transformar eso, manteniendo siempre el carácter del origen, ¿no? Manteniendo siempre la singularidad que nos aporta ese origen. Eso lo va a transmitir en sus vinos y quizás es la parte más complicada de conseguir mantener y centrar esa diferenciación de cada uno de los pueblos y cada una de las zonas que tenemos en Rioja. Queremos recordar que tenemos tres zonas, que es Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental y a su vez son 144 municipios los que nos definen en Rioja, ¿no? Pero claro, está más de moda el turismo, que visita la bodega por la gastronomía, los vinos, la cultura y sobre todo pues que veranea, ¿no? Y de veraneo a la Rioja hace ese recorrido, ¿no? Y vosotros estáis preparados, ¿no? Para este turismo. Mira, es muy importante. Ya no solamente es hacer vinos excelentes, hacer vinos con diferenciación, sino, oye, el vino nos puede traer un desarrollo social, un desarrollo local muy importante. Dentro de eso, el Consejo Regulado está potenciando y tiene unas partidas muy definidas para evolucionar y desarrollar el enoturismo, ¿no? Y Rioja, como una región que en el 2025 vamos a cumplir los 100 años, como denominación de origen más antigua de este país, pues tratamos de tener ese acercamiento de cara al público que nos quiere visitar y ya no solo nos quiere visitar, que estamos en la obligación de hacernos conocer con ellos, ¿no? Y ese es un buen camino y ya no solo los vinos, sino la visita a nuestros pueblos y a nuestras zonas, ¿no? Pues enhorabuena por su trabajo y muchas gracias por atendernos. Bueno, estamos encantados y lo que queremos es transmitir nuestra pasión y nuestra ilusión de Rioja y especialmente hacer que Rioja pues siga evolucionando y siga creciendo con todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.